El programa Junior Achievement llevó a un grupo de jóvenes del Colegio Técnico Profesional de Platanares a lanzarse al mundo del emprendedurismo. Con la elaboración de tres productos, ellos se dieron a conocer incluso a nivel internacional mediante una rueda de negocios en la que participaron junto a otras empresas de la zona y empresarios a nivel internacional. Los muchachos tienen edades comprendidas entre 16 y 20 años, no han salido incluso del colegio y ya han estado sentados negociando con personas de empresas consolidadas de otras latitudes de América, principalmente. Es importante fomentar el emprendedurismo en jóvenes, que es la quinta megatendencia mundial actualmente. El mundo cambia a una velocidad muy rápida y no podemos estar esperando que ellos vengan a adquirir un conocimiento y se quede solamente plasmado ahí, o que aprendan para un examen que 10 minutos después no se van a acordar nada de eso. Es más significativo y relevante que ellos compartan experiencias a nivel nacional e internacional en la parte de creación y formación de empresas, con una visión de generar empleo y poder ayudarse a ellos mismos y a las familias. El éxito de sus proyectos los hizo analizar la posibilidad y urgencia de generar una cooperativa, la cual se llamaría Orbecop. Actualmente los trámites se encuentran avanzados gracias a la asesoría de Infocop. El plan es que esta cooperativa esté constituida para finales del mes de abril. Hubo mucha ayuda también por parte de Infocop. Tenemos una técnica que nos ha facilitado la labor. En el momento estamos en los trámites finales de depuración del proyecto de utilidad y viabilidad que está para entregar el 20 de este mes. Y de ahí, una vez aprobado, estaríamos iniciando con los trámites de estatutos y convocando a Asamblea Constitutiva. Pensamos que a finales de abril ya tendríamos constituida la cooperativa en toda su forma. Una vez conformada la cooperativa, se busca cobijar a estos tres proyectos. Además, se pretende buscar en las diferentes ferias regionales las ideas novedosas que sean factibles de llevar a cabo para incluirlas en la cooperativa y darle apoyo a más jóvenes. La idea es cobijar, como se dijo al principio, bajo la figura de la cooperativa, estos tres proyectos. Pero no solamente estos tres. La cooperativa nace con la finalidad de fomentar el emprendedurismo joven y de empresas que están consolidadas, tal vez acelerar el proceso de formación, brindándole un soporte del camino ya recorrido, en cuanto a toda la logística y consecución de diseño de logos, de marcas y otras actividades propias e inherentes de una empresa. Dentro de las ferias que se hacen a nivel nacional, en Expo Joven, cada colegio realiza una feria institucional y de ahí se hace una institucional, pasan a la regional y hay una gran final nacional. De todo ese semillero se pretende buscar ideas de negocios que sean factibles para poder emprender también con ellos y llevarlos a un buen puerto. Pero en todo este proceso han encontrado obstáculos, principalmente en los hogares. Como los quieren tanto, les dicen, no, eso no sirve. Tal vez viene, ese no sirve de una persona que nunca en la vida ni siquiera ha tenido una pulpería. Y como la finalidad de ellos es que el hijo no sufra o no lleve cuero, como dice uno vulgarmente, de la vida, entonces trata de alejarlos de esas ideas emprendedoras que muchas veces se quedan en eso, en una idea, porque escuchan en el seno familiar o en amigos cosas negativas que los alejan del objetivo primordial que es ser empresarios. Aquí se les enseña a trabajar, a luchar y es un valor que ellos deben de seguir fomentando. Es un trabajo duro porque también a nivel institucional a veces hay pocos espacios para poder desarrollar ideas de este tipo, pero sí necesitamos que las familias sean las primeras en apoyar e incentivar ese espíritu de emprendedor. Entre los grandes planes que existen con los nuevos emprendedores del colegio, Procommerce realizó una visita para conversar sobre lo que sería la próxima rueda de negocios, en la que buscan llevar nuevamente jóvenes del CTP de Platanares.